... ... ... rápidamente el comando lo está buscando en la parte del medio, el ejemplar Alex Bravo, dominando el comando, en la segunda colocación, tenemos abriendo pasos por el centro a Archie Grand, en el tercer lugar, tenemos moviéndose en la parte exterior al ejemplar Besalú, cuando ya están en los últimos 550 metros, el comando lo tiene Alex Bravo, Besalú presionando por fuera, en el tercer lugar está Archie Grand cuando ya vienen al último cuarto de milla, Alex Bravo que se defiende, Besalú, está en la segunda colocación, de momento en otra carrera, en el tercer lugar avanza Valerio Magno cuando ya están en los últimos 200 metros, por delante está Alex Bravo Besalú, está en la segunda colocación, en el tercer lugar Valerio Magno afuera tenemos a Archie Grand galopando, Alex Bravo el victorioso segundo, Besalú, tercero para Archie Grand más atrás va arribando a Traco, después va finalizando Max Given, más atrás va culminando Valerio Magno en la última posición caminando Oslo to 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 Gracias.